Mi primer reto como niño diferente comenzó cuando comencé la escuela a nivel elemental. Yo intenté siempre de ser sociable, intenté ser amistades, intenté involucrarme a las cosas, pero me vi que era difícil para mí porque tenía miedo de que la gente me dijera. Siempre había alguien que me estaba relajando, siempre había alguien que me estaba bufando de mí, entonces eso creó miedo, tenía miedo de hablar con mis amistades, la poca amistad que tenía, miedo de hablar con los maestros, miedo de hablar hasta con los padres míos por temor a que se me creyeron en la escuela. Si comienzo a ser más sociable, mejora mi forma de hablar, mi confianza, pues se sube, mi autoestima también ha subido. Hay comienzo a tener amigos verdaderos, verdaderos amigos, donde en verdad confían en mí, donde yo en verdad los puedo ayudar, amigos del verdadero. Y allí donde yo comienzo a jugar baloncesto, fue por una invitación de uno de los compañeros de clase, y yo pues, vamos a jugar. Y así fue, comencé a jugar, y aunque al principio no era muy bueno, pero vi que era algo que me gustaba y era algo que yo podía seguir desarrollando. Mi papá también es deportista, él jugó a baloncesto. So, vi que él puede ayudar, él puede darme algunos consejos de cómo puedo mostrar las cosas, cómo yo puedo ser mejor jugador. Y de ahí es que yo comienzo con un reto de poder ser uno de los mejores jugadores de la escuela. No era fácil. Los problemas de la vida y mi vida, que Dios me escondió a mí a poder ser un ejemplo de aquellos que no han podido ver su capacidad, no han podido ver de cuánto ellos pueden hacer con todas sus facilidades físicas e intelectuales. Y le enseñó cómo yo, a pesar de mis discapacidades, podía coger cualquier reto y echar para adelante y poder salir exitoso. Así que yo quiero ser instrumento para otros. Para mí, en mi vida hubo mucha gente clave que me ayudó a superarme a mí mismo y que ayude a ser de igual forma a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!